Pero no estoy aquí peinándome porque hoy me tenía que poner piquetón, bellezón para Warzone Mobile Porque hablamos de... O como ya le está diciendo la comunidad de algunos creadores Black O6 Mobile, Warzone Black O6, no entiendo nada Porque literalmente Warzone Mobile con una actualización de todo el contenido de Black O6 Pero que no es un Black O6 Mobile, que no es un motor gráfico nuevo, que es el mismo Warzone de siempre No lo entiendo, pero bueno, dará visita, yo que sé Hoy, y mientras sujeto a esto, vamos a hablar de todo lo verdadero que se viene Nuevos ni movimientos, las nuevas armas, todo el nuevo contenido que lo ha filtrado NOA Que es un creador, bueno, patrocinado por Call of Duty, o sea que esto es real Y vamos a ver nuevas cositas como que vamos a tener el cuchillo para equipárnoslo y tener sprint infinito Que eso le va a dar mucha movilidad al juego y hablaremos también de lo más importante, la utilización Así que gente, siéntanse cómodos, cómase sus palomitas, porque hoy toca cine Indudablemente mi querido Bron, hoy toca cine Pero antes, vamos a pasar de Warzone Mobile, nos vamos a ir a Black O6 ¿Para qué? ¿Para explicar ya todo lo nuevo que se viene? ¡Claro que sí! En Black O6 tenemos este nuevo omnimovimiento Por cierto, esto no es Warzone Mobile, esto es Black O6, el gameplay de la beta Y como podemos ver, podemos deslizarnos hacia todos los grados Incluso podemos deslizarnos hacia atrás, hacia los laterales Y atacar de una forma bastante agresiva, con un gameplay bastante guay Pero, ¿esto cómo será móvil, no Bron? Porque esto parece difícil de adaptar Pues aquí tenemos nuestro queridísimo NOA, que nos lo va a explicar bastante bien Con un pequeño gameplay que se ha visto de fondo del juego Aquí podéis ver también los cambios que están teniendo actualmente Warzone Mobile Respecto a antes y ahora, con esta nueva actualización de Black O6 Que ahora os diré cuándo viene Y ya por fin aquí tenemos un pequeño gameplay de cómo sería este nuevo movimiento con Warzone Mobile Recordad que esto lo ha puesto de hecho NOA en el vídeo Es una beta privada, ¿vale? Esto no es el producto final, obviamente Porque algunos notarán que los FPS no son los mejores del mundo y demás Aquí también nos siguen enseñando más movimiento En este caso el giro 360 grados que podemos hacer en el suelo Sin, bueno, pues tener que jodernos las miras ni nada El propio personaje rota desde su columna Incluso el apoyo táctico de forma normal No hace falta tocar muchos botones Simplemente cuando te acercas a los bordes los puedes activar Y fijaros cómo se pone en este modo táctico muy clásico de Arena Breakout Y de otros títulos, ¿no? Ahora lo tenemos en Warzone Mobile Podemos ver cómo son los movimientos hacia adelante Ha dicho también NOA que se ha incorporado bastante bien en el juego Los movimientos laterales No hay que tocar muchos botones nuevos prácticamente con respecto al gameplay Ya va fluyendo, eso es bastante bueno Porque en estos casos de tantos movimientos de giro de 360 grados De deslizarte hacia atrás Normalmente, como pasa en Puji Mobile y en otros juegos Ponen 300 botones en la pantalla Lo bueno es incorporarlos de una manera Que ya con el propio joystick te vaya incitando al juego a hacer esos movimientos, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando te vas moviendo hacia la derecha o a la izquierda Y deslizas ya propiamente hace el movimiento de deslizar hacia la derecha, ¿vale? Ese nuevo movimiento de Black Ops 6 Así que, bueno, un nuevo movimiento que obviamente va a dar mucho más frenetismo al juego Pero no creo que sea todo lo relevante o todo lo importante Tenemos más cositas que comentaros Aquí tenemos el nuevo menú principal Que obviamente no es muy diferente al anterior Pero va a ser el nuevo que va a tener junto a Black Ops 6 Diferentes colores, diferentes estéticas, no está nada mal Lo que sí tenemos bastante bomba Y que va a cambiar también el movimiento y el gameplay Que tenemos un tercer esloj o una tercera ranura Como veis, tenemos el arma principal, la secundaria Y una que va a ser la del cuchillo Pero, Bron, ¿qué es lo que nos va a dar lo del cuchillo de ventaja comparado con no tenerlo? Pues literalmente sprint táctico como el que tenemos con el arma Pero infinito Por lo tanto, lo que va a hacer es que usemos mucho el cuchillo Y que haya un gameplay mucho más rápido Nos pueda mover de una zona a otra muy veloz Y si a esto le metemos mapas de resurgimiento Como Revira Island y muchos más Va a hacer que el gameplay junto al movimiento sea bastante frenético Y bueno, por si no os habéis fijado también En la parte de las ventajas que pone Perks Tenemos las ventajas de Black Ops 6 Y obviamente una cuarta Que será como una especial extra Una vez tengamos pues tres del mismo color y demás ¿Vale? Funciona así Ya lo explicaré más adelante cuando salga Porque ahora mismo, bueno, no merece la pena Y otra consiguita bastante top El nuevo armero Que como podéis ver es mucho más sencillo de construir nuestras armas Podemos ver todas las opciones que tenemos Desde un panel derecho Y desde ese panel seleccionar ya todos los accesorios Mucho más cómodos que el sistema actual Lo que me hace gracia de este vídeo Es que se ve todavía el error del streaming en la textura Y eso que es una fase beta, ¿no? Me hace gracia que hasta con sus propias betas tienen errores Ya hemos visto grandes cambios Un nuevo menú Una nueva interfaz Un nuevo movimiento Y vamos a pasar con más cositas Como por ejemplo Nuevas skins Ya se confirman 100% Que los camuflajes de oro De diamante Y todos los nuevos que vengan a Black Ops 6 También van a estar en Warzone Mobile Y no solo los del multivador Sino también los del modo zombie Este va a ser del multi Pero el que viene ahora Dark Matter Obviamente va a ser de zombie Además son camuflajes reactivos Como veis aquí Cuando disparamos Van a tener más efecto ¿Puede que explote nuestro teléfono móvil? Sí, lo hará de hecho Además tendremos camuflajes secretos Que ¿Cómo lo podemos desbloquear? Pues simplemente nos han dicho Subiendo de nivel los prestigios Porque algo bueno Que va a tener Warzone Mobile Son los prestigios Por fin Un sistema clásico de prestigios No es nivel 1000 Que estoy cansado de llegar al nivel 1000 En todos los juegos Y para resumir cosas Que no le interesa a nadie Vamos a tener el progreso cruzado Todas las nuevas rachas de baja Y los operadores Que estén en Black Ops 6 Pero esto No hace falta que me lleve un minuto explicándolo Y a esta altura del vídeo dirá Bron Pero vamos a ver Vamos a ver Vale Ya todo lo que me ha explicado Está muy bien Veo los juegos Pero Sabéis que a nosotros Como comunidad Lo que nos preocupa Es que el juego Cuando sale Si sale optimizado O si va a tener Ranky Va a tener más cositas ¿Sabes algo de ello? Si y no La verdad Porque si sabemos Obviamente la fecha Más o menos De cuando va a salir Warzone Mobile Este nuevo relanzamiento Con Black Ops 6 No va a ser Cuando salga Black Ops 6 Sino en la temporada 1 De Warzone Que será un mes O dos meses Después del lanzamiento Del juego O sea Para noviembre O diciembre Todavía quedan 3 o 4 meses Y que pulan Que pulan el juego ¿Y por qué dice lo de pulir? Bron Bueno Porque en este caso Tenemos una nueva versión Que está en desarrollo Que es esa fusión Con Black Ops 6 Y que obviamente Es una versión Más avanzada Del Warzone Mobile Actual que tenemos Porque está todo En el mismo motor gráfico Y demás La cosa es que ya La tienen hecha Ya tienen incluido El movimiento Ahora sabemos Que tienen todavía 4 meses Para seguir puliendo Mejorando el juego También dijeron De que ahora Los equipos Estaban trabajando Mucho más concentrados Mucho más en fusión Que estaban como Trabajándose Comunicándose Mucho mejor entre ellos Y que iba todo Mucho más rápido Y mejor Y que ya estaban notando Cambios Pero la realidad De esto Y la realidad De lo que nos han contado Lo que sabemos Es que gente No nos han comentado Nada de optimización Me parece de vergüenza Que en una Codnex Y en estos eventos Tan grandes Que comentan cosas nuevas No comenten nada De cómo han lanzado El juego tan mal De que pidan una disculpa Oye pensábamos Que el juego Iba a salir De cierta forma Hemos excedido Hemos excedido Nuestras expectativas Y estamos trabajando En optimizarlo Y dar una mejor versión Pero gente Os soy sincero No han dicho Nada absolutamente De la optimización Y os digo una cosa Los requisitos mínimos Los pusieron ellos ¿Vale? Estos son los requisitos mínimos De Warzone Mobile Y si después Un S23 Ultra No es capaz de tirarlo Es que chicos El juego no lo ha optimizado ¿Qué quieres que te diga? Y sobre este tema Pues estoy bastante cabreado Sobre todo Porque bueno Al final yo comunico Lo que se comunica oficialmente De estos videojuegos Y de estas empresas Que son los requisitos mínimos Cómo está la optimización Cómo va el juego Y después tenemos Un producto totalmente diferente Entiendo que muchos de vosotros Se llegáis a cabrear con nosotros Y los careadores también lo sufrimos Porque obviamente Os aseguro Que yo no quiero Que el Warzone Solamente lo pueda correr yo Y reírme de vosotros Para nada Al revés Quiero que lo pueda correr Todo el mundo Y digo esta frase Es tan psicópata Porque me han llegado Comentarios de ese estilo De que Warzone Me había pagado a mí Para solamente yo correr el juego Y que los demás Solo vieran No tiene sentido Un juego para jugarlo todos ¿No? Otro tema que me preocupa Obviamente Y que tampoco sabemos Absolutamente nada Es el progreso dentro del juego Y el progreso me refiero A jugarlo A jugarlo diariamente No hay ningún nuevo mapa Que hayan dicho Que no viene ningún mapa Para VR Ni nada en Warzone Mobile Y también No han hablado nada De Ranked Que es un sistema De progreso Dentro del juego Que nos va a permitir Jugar competitivamente Contra otros jugadores Y que de verdad El Warzone Se le saque el juguito Porque yo digo Que si el juego Lo optimizan un poco Lo pulen Ya van mucho más dispositivos Y meten Ranked Es un vicio O sea Warzone no es un mal juego Lo que pasa es que Está súper mal optimizado Y muchos de vosotros Le tenéis odio Porque no lo podéis correr Y es comprensible Pero es verdad Que tampoco sabemos Nada de esto Y como os digo Muchas cosas buenas La gente lo está peinando Muy bien Black o sea Mobile y demás Yo digo que no vayamos Con las expectativas altas Que yo prefiero Que el juego Salga optimizado Antes que tanto Ni movimiento Y tanta tontería Que están metiendo ¿Vale? Con eso dicho Espero que os haya gustado El vídeo Y nos vemos En el siguiente Adiós